Estuvimos hablando en la pasada entrega sobre la situación que se da con el vecino país de Haití por la canalización que se está haciendo sobre el río Masacre. Hablamos de los antecedentes históricos, fue lo de 1929 entre que firmó por República Dominicana el presidente, entonces el presidente Horacio Vázquez, es el tratado de paz y amistad perpetua entre República Dominicana que regula el uso de los ríos y cursos de agua en la frontera. También hablamos del acuerdo de limitación de frontera de 1935 y el protocolo de revisión que se firmó en Washington en 1936. Ese protocolo se firmó en Washington porque tradicionalmente los acuerdos con los vecinos siempre han sido muy difíciles, difíciles de lograr y luego difíciles de cumplir. Entonces en el acuerdo fronterizo de 1935, luego en la ejecución en el terreno de los puntos ocurrieron ciertas divergencias, las cuales hubo hecho de negociar. Incluso hay hechos históricos que ocurrieron en las márgenes del río Bajabón, pero que en esta ocasión no nos vamos a referir a ellos, sino por menores que dieron a que la parte haitiana no quisiera refrendar el acuerdo. Por lo tanto, fue necesario, bajo el paraguas de Washington, la firma del mismo que se llevó a cabo en Washington. Y la parte haitiana no quería firmar los mismos. Para esto hubo que ceder el territorio de la miel. Es una región donde se le cedió a Haití más de 3.000 kilómetros para ello acceder a todo este territorio de la miel. Que se puede ver esta información en el libro de mi amigo, el embajador William Páez Piantini, que es la persona más conocedora de los pormenores históricos alrededor de la frontera dominico haitiana. Pues bien, todo esto llevó bajo la presión de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que presionar a Haití en su momento porque sus aspiraciones eran inconcebibles. Bueno, República Dominicana tuvo que ceder ese territorio para que ellos firmaran los acuerdos. En fin, esos acuerdos nunca, los acuerdos con el vecino nunca han sido honrados en su totalidad. Y esto hace que República Dominicana siempre haya estado a la defensiva con lo mismo. Sin embargo, dado la situación irregular que se da en los compromisos que se asumen con el vecino país, pienso que a República Dominicana, a sus gobiernos históricos, le ha faltado inteligencia política o inteligencia estratégica. Dado que en Haití no hay un interlocutor válido con el cual República Dominicana a negociar y tratar y llegar a acuerdos que puedan ser cumplidos. Fíjense que ahora en la construcción del canal, el gobierno del primer ministro Ariel Henry dice que el gobierno no tiene que ver nada con eso. Pero ¿cómo va a ocurrir algo? Eso es inconcebible que en República Dominicana o en cualquier estado que ocurra algo y que las autoridades no tengan conocimiento. Eso es inconcebible. Pero dada esa situación, a los gobiernos dominicanos en términos históricos le ha faltado inteligencia estratégica porque si Haití es un rompecabezas que no funciona, pues nosotros estratégicamente tenemos que aprovechar esa falta de institucionalidad y ese desorden. ¿Cómo? Bueno, regulando y controlando la vida en nuestra región de frontera. Por ejemplo, República Dominicana usufructúa las aguas del río masacre. Como bien lo dice el acuerdo de 1929, porque no prohíbe el uso de las aguas, sino que no se desvíe el uso, el curso de los ríos ni de los cuerpos de agua. Por tanto, si Haití quiere hacer un uso de las aguas, es permitido, pero debe estar en consonancia con el espíritu del acuerdo y debe de haber una comunicación con las autoridades dominicanas. Pero no obstante eso, hay un ejemplo en República Dominicana que es en Pedernales. El río que corre allí, pues sirve agua a los dos estados que conforman la isla. Podría ser ese el mismo ejemplo práctico para usarlo en el río masacre. Nosotros, un país que somos el que más crece en la región del Caribe, en América, y sobre todo, uno de los países más estables del hemisferio occidental, uno de los países más estables de América Latina, específicamente de la región. Entonces, nosotros pudiésemos bien invertir en infraestructuras que abastecan de agua, no solo el lado de República Dominicana, sino que haya una toma para aquel lado. ¿Qué produce esto? Vamos a gastar unos cuantos pesos, unos cuantos dólares, pero vamos a tener el agradecimiento de esa población porque le estamos dando agua. No nos van a ver con recelos. Pero un país tan pobre como aquel, yo no estoy diciendo que en principio ni estoy incentivando la violación del acuerdo. No, estoy diciendo que nosotros como país tenemos que pensar con pensamiento estratégico y aprovechar la coyuntura que se da en Haití, aprovechar ese laboratorio de relaciones internacionales y geopolítica que la Providencia no ha puesto como vecino. No verlo solamente como un obstáculo a nuestro desarrollo, sino verlo como como la capacidad, como la posibilidad de nosotros desarrollar nuestras competencias en el terreno internacional y sobre todo en la geopolítica. Pero para ello tenemos que definir una política exterior respecto de Haití. Debemos definir una política migratoria respecto de Haití y debemos definir una política fronteriza respecto de Haití. Todo esto englobado en nuestra política exterior con relación a Haití. Lo que va a generar una estrategia en función de la cual van a haber una serie de ejes y lineamientos, programas y proyectos donde uno de estos podría, algunos de estos podrían recaer en una agencia de cooperación internacional. Sí, porque si nosotros como actor internacional antes que salir por el mundo, que ha sido algo que han hecho todos los gobiernos, a denunciar la situación que se ve en Haití, pusiéramos de nuestras manos, ojo, somos el país que más ha colaborado con Haití, pero no lo hemos hecho de manera institucional y por eso cada vez que Haití habla en un foro internacional nos dan galletitas, porque no lo hemos hecho institucional. Nosotros debemos tener una agencia de cooperación internacional que debería estar ejecutando proyectos en Haití. Señores, eso no es una cosa del otro mundo. Un millón de dólares para construir, por ejemplo, para construir letrinas en Haití, eso no es la cosa del otro mundo. Construimos miles de letrinas y nuestra imagen y reputación, la marca país, República Americana, crece su prestigio en el mundo. Por ejemplo, solo eso. Ahora, si colaboramos, nos cooperamos en el asunto de agua. En ese sentido, pues, serviría la cooperación nuestra de disuasorio cuando se dan situaciones como esta. Porque ustedes saben qué va a pasar con esa situación del canal sobre el río Masacre. Miren, esa es una obra que está consumada prácticamente. Eso no lo va a parar nadie. Eso no lo va a parar nadie. Nadie va a parar eso. Al final, si vamos a un arbitrio internacional, no vamos a tener razón. ¿Por qué? Porque las aguas, los cursos de aguas que discurren en regiones internacionales tienen su propia convención. Y además, Haití, un país pobre, el más pobre del hemisferio, con la inestabilidad que tienen. ¿Por quién ustedes creen que van a votar los jueces cuando esto se someta al tribunal de la Haya? Es obvio que van a votar por el débil en contra de nosotros, que frente a Haití somos una potencia. Entonces, no es como lo está viendo la gente, que ya hay algunos que están hablando de guerra, de disparos. Yo no sé cómo, en la mentalidad de quién cabe, que nosotros podemos iniciar una guerra con Haití. Pero, señor, Haití no tiene ni siquiera ejército. Eso sería un abuso. Y aunque nuestro ejército no es un ejército ofensivo, sino defensivo, como quiera. Eso es inaudito. Aquella gente que se levantan pensando en despachar haitianos. Oye, señores, hay que estar del lado de la posición que planteen nuestras autoridades. En este caso, unificado, alejado del color político. Es obvio que hechos de esta naturaleza favorecen al gobierno de turno. Pero favorecen al gobierno de turno cuando el enfrentamiento es con una potencia. Cuando es con un país pobre como Haití, eso no le favorece a un gobierno. Eso le perjudica porque no concita apoyo internacional. Solo usted podrá escuchar hablando adentro a ciertos cabezas calientes que no entienden la complejidad del asunto. Entonces, por esto se impone que salgan escenas nuestros principales negociadores para tratar este asunto y llegar a avenencias con aquel lado de Haití. Sea que se construyan las obras de infraestructura de este lado, que hay proyectos de presa y de canalización respetando el espíritu del acuerdo y del cual también se pueda beneficiar Haití. Es una solución negociada, señores, porque otra no la va a haber. Y si vamos a arbitrio internacional, no la tenemos todas con nosotros, aunque tengamos el derecho. Pero hay que conocer el contexto internacional, la coyuntura en que se da esta situación. Además, hemos de reconocer que el cuerpo diplomático haitiano, el servicio exterior haitiano, es muy eficiente, ha sido históricamente eficiente. Y realmente a nosotros nos cuesta como Estado que saquemos a nuestros mejores hombres en el ámbito de las relaciones internacionales para llegar a un acuerdo consensuado sobre la solución definitiva. No quiere decir esto que las decisiones que ha ido tomando el Estado dominicano, el gobierno dominicano, sean negativas, pero ni sean malas del todo. Pero en este punto manda que actuemos con astucia, con mucha astucia, para que todo esto no se vuelva en contra nuestra. Ya ayer vimos un artículo de CNN donde se tergiversaba la información. Se decía que el río nacía en Haití y discurría por República Dominicana, siendo totalmente falso, porque el río nace en República Dominicana, en la Loma Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, en la provincia de Ajabón. Discurre algunos kilómetros dentro de Haití, vuelve a República Dominicana y desemboca en la Bahía de Manzanillo. Eso le demuestra a ustedes la capacidad de movimiento que tiene el lobismo haitiano dentro y fuera de Haití, que no estamos jugando, señores, con piripipilla, estamos jugando con peso pesado, que saben lo que tienen que hacer para lograr que la comunidad internacional se ponga de su lado. Entonces, no es que haya temor ni haya miedo, sino que hay que tener pensamiento estratégico en este punto y no irnos a un conflicto en el marco internacional que podría ocasionarnos más problemas que beneficio. Por tanto, en este punto debemos consensuar, porque esa obra está prácticamente concluida, lo que es la parte bruta. ¿Qué se va a hacer con ella? Entonces se impone eso, sapiencia, inteligencia y sigilo, para que podamos tener un resultado consono con los intereses nacionales. Eso es lo que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. Si le gustó, denle like y si no le gustó, pues denle dislike y deje su comentario en uno u otro sentido. Y si usted entiende que estos temas pueden ser del interés de sus contactos y familiares, pues no dude en compartirlo con ellos e invitarlo a suscribirse a nuestra plataforma. Y usted que nos ve, si aún no se ha suscrito, este precisamente es el momento antes de retirarse, de suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo y construyendo este espacio de regresión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nos vemos en la próxima entrega.